Les aconsejo el vuelva usted mañana. Es una crítica a la burocracia mordaz y de esos artículos pequeñitos que merecen la pena. Bueno, pues yo no sé qué pasa con la burocracia, que a veces nos dan ayudas y madre mía, parece que las organiza el enemigo para que no las pidamos. Les vamos a contar la historia de Teresa. Ella misma, ella misma nos introduce el tema. Perdónenme, pero es que una tiene ya 69 años y no está muy ducha. Esto fue de los primeros escritos de la Comunidad de Madrid, en el cual yo me gasté un montón de dinero porque me pedían todos los recibos del año compulsados ante notario. Teresa, no para durante todo el vídeo de enseñarnos papeles y más papeles, acreditaciones, justificantes, facturas. Se dice pronto. Lleva tres años mandando estos papeles a la Comunidad de Madrid para que la concedan un piso de alquiler en el lugar donde lleva viviendo 45 años, en Majada Onda. Teresa, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Nos da pena de verdad hacer esta conexión, pero hemos dicho vamos a intentar arrimar el hombro, a ver si después de tres años al menos arrimando el hombro lo consigue. ¿Pero esto qué es? ¿Tres años de verdad? Sí, sí. Además yo creí que ya me habían olvidado y el día 11 de agosto del 2020 recibo una carta de la Comunidad en donde me piden unas cosas. O sea, me piden la compulsado todo, ¿eh? Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento, la fotocopia compulsada del contrato como recibo de pago de alquiler, bueno, la localización de la utilización de la vivienda. Es que viene en el contrato. Es que no lo leen. Y luego esto lo recibí el día 11 de agosto, pero es que hace unos días he recibido otra el día 16 de septiembre en donde me piden todo compulsado. Porque, Teresa, Teresa, la carpeta, ¿qué? Ya como los sumarios de los juicios, ¿no? Que tienes más de 100 papeles ahí. Un momentito. Mira. Fíjate. También tiene un tacazo ella, ¿eh? Bueno, Teresa, y dínos una cosa, dínos una cosa. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿A quién te estás dirigiendo para pedir esa vivienda? A ver si nos escucha a quien corresponda. Tienes ahora mismo la oportunidad y las cámaras de Telemadrid para pedir ayuda. Así que adelante, Teresa. Bueno, yo quiero que la comunidad simplifique un poco más porque es que, como todas son confusadas, me tengo... Esto me da una pasta. Luego tienes que ir al registro. Es otra pasta. Me pidieron hasta lo de separación, lo del matrimonio, o sea, hasta la de esa del divorcio. Pidieron una cantidad de cosas que es absurdo. Estoy pidiendo una ayuda para el alquiler. Pero es que me voy a Palmasa, aquí en Majadonda, donde vivo, y me pasa exactamente lo mismo. Tengo una hija con un 65% de mi normalidad. Tengo cartas de la comunidad, o sea, de servicios sociales. Esto que parece muy sencillo, que tengo ya el número 3, pero como va a sorteo, no tienen en cuenta mi situación, de que si no me dan una ayuda o me dan una casa de esas que van a sortear, creo que había 10 vacías porque se le iban a dar a unos argentinos. No vinieron, pero esas casas están vacías. Hay otras 10 por otro lado. O sea, hay casas vacías en Majadonda y no se arreglan, no se dan. Bueno, o sea, que Teresa, que veo que usted ha llamado a Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y la burocracia, sí que estaría muy bien que casos como el suyo... Gracias, Teresa. Ojalá que después de haber salido aquí en Telemadrid, nos envíe usted otro vídeo diciendo que se ha solucionado. Pero sí que estaría muy bien. Espero que se solucione y tengan en cuenta que estamos enfermas de tanto esperar. Es que desde el 2014, desde el 2014, estoy pidiendo una casa aquí en Majadonda. 69 años, la dificultad que tiene una persona mayor ya en gestionar. Aunque, Teresa, a ti te vemos que estás ahí, que lo estás haciendo genial. A ver si ahora la que lo hace genial es la administración pública. Ahí va mi zasca del día, ¿vale? Oye, quiero que veáis esto.